La empresa Vida Alert busca cambiar la manera de atención médica en México a través de motoambulancias que brinden atención prehospitalaria que ayuden a las personas a atender urgencias y a las empresas a reducir costos. Nosotros estamos ofreciendo un servicio de primeros auxilios y de contención de emergencias en la Ciudad de México ahora mismo que tiene la posibilidad y la ventaja de llegar en 10 minutos en promedio. En la entrevista con Notimex, el director comercial y de marketing, Mauricio Graciano Palacios, señaló que cuentan con una flotilla de 55 motoambulancias y este concepto tiene beneficios para las aseguradoras, pero sobre todo para quien contrata el servicio. Primero, lograr que la persona sea atendida rápidamente de manera expedita y que le puedas evitar un costo adicional. Además comentó que si un paciente que requiere ser trasladado, pero fue contenido de manera adecuada, su recuperación es más expedita y eso reduce el costo de la hospitalización. Puntualizó la manera en que una persona puede ser acreedora de Vida Alert. Hay dos opciones, tenemos productos colectivos individuales, pueden llamar directo a nuestro call center o a la página de Vida Alert.com.mex y ahí pueden contratarse directamente o a nivel masivo para pólizas lo pueden hacer a través de cualquier aseguradora o asistenciadora con las que tenemos convenio hoy. Finalmente, el directivo manifestó que el plan de Vida Alert es crecer en los siguientes meses a ciudades como Monterrey, Guadalajara, León, Puebla y Querétaro. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.